Mucho mérito en la actuación de Alejandro Peñaranda Está muy dolorido Mucho mérito, para mí es de oreja totalmente Yo creo que sí, que deben de valorar las dificultades del toro que ha tenido delante y cómo ha estado de dispuesto y cómo ha toreado de puro al natural con la colocación, esa colocación semi de frente llevándose el muletazo detrás de la cadera y la caza que le ha echado este torero a lo que tenía delante Pues se está pidiendo con fuerza la oreja de este cuarto novillo de la tarde de Fuenteimbro, un novillo exigente con su casta al que se ha terminado imponiendo Alejandro Peñaranda ¡Cortarón, oreja! Sí señor Y es noticia, porque el año pasado no se cortó ninguna oreja en el capítulo de Novilleros en San Isidro y este año tampoco se había cortado El triunfo al torero que también se lo ha merecido Pues qué alegría esa oreja, ¿no Carmelo? ¿Cómo está el ambiente por ahí? Pues mira, el apoderado acaba de coger el teléfono porque estaba sonando Eso ya es buena señal Y estoy cerca de dos personas que conocen perfectamente Alejandro Peñaranda Vamos a pedirle a Sergio Martínez, que es el director de la Escuela Taurina de Albacete que se haga presente en el micro de Guantoró Torero Buenas tardes, cuatro orejas has cortado de Matador en Madrid Aquí te conoce la afición perfectamente Bueno, la verdad que es una plaza que he estado muy a gusto siempre que he venido Y bueno, pues me trae muy buenos recuerdos La verdad Hoy pasándolo mal, pero de otra forma Bueno, sí, porque he visto que Alejandro ha estado sensacional, ¿no? Con el primer novillo Un novillo que creo que lo ha hecho él Lo ha roto para adelante Ha ido de menos a más el novillo Al final se ha templado Pero porque él lo ha hecho al novillo Le ha pegado muletazos muy limpios y ha estado sensacional Y con esto ha hecho un esfuerzo tremendo A voltereta Es un chaval que creo que tiene condiciones para ser un torero importante Qué bien ha estado con la mano izquierda Qué bien maneja la espada Alejandro Peñaranda Sí, bueno, Alejandro es un chaval que está muy comprometido con la profesión Y sabe lo que es esto, ¿no? La espada sabe que es importantísimo Y bueno, pues hay que matar a los toros Hay que matarlos Gracias torero y enhorabuena por la parte que os toca Un placer poder saludarte Y que los aficionados que seguro que te están viendo Se están acordando de ese torero vertical De mucho valor y de un concepto castellano Nada, muchísimas gracias a vosotros Y enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo Muchas gracias a Sergio Martínez Y Gonzalo, está aquí conmigo a mi lado Luis María Garrido El apoderado, ahora sí podemos hablar un poco más tranquilamente Luis María, buenas tardes Hola, buenas tardes Carmelo Orgulloso Lo primero, te veo mirar al torero orgulloso de él Muchísimo, porque es que esto Apoderar a un novillero y al menos como yo entiendo El apoderamiento de Alejandro Esto nace de una admiración De un respeto Y de verdad de querer ayudar a un chico Con verdaderas condiciones a funcionar Sin pensar en nada más que en ayudarlo a cumplir su sueño Porque creo que ahora de la ventilla entrego mi tiempo Y todos mis esfuerzos en ello Me imagino que lo habrás pasado muy mal En el momento del percante Que afortunadamente parece que no le ha herido Bueno, afortunadamente parece que le ha herido Él se está quejando del gemelo Pero vamos, lo veremos a ver Esperemos que no tenga nada Pero bueno, lo importante de todo esto Pues yo creo que ha sido esa dimensión Esa capacidad de volver por el mismo palo De cuajarlo por ese pitón De lo que es el toreo entregado Pero cuidando que sea el toreo por bajo Y con calidad, ¿no? Y creo que, y matarlo de esa forma Después de esa paliza Pues bueno, ahí ha quedado su dimensión Yo no puedo más que hablar maravillas De un torero que tengo la suerte de acompañar Y de poder defender sus intereses Y para terminar, contábamos, dábamos por hecho Esa alternativa en Valencia, en Julio ¿Hacemos bien en darlo por hecho? Bueno, aquí en el toreo no hay que dar nada por hecho O sea que estamos trabajando Y lo que tengo seguro es que Dedico mi tiempo y mi esfuerzo En que Alejandro Pues tenga una alternativa de máxima categoría Que es lo que se ha ganado en esta y en muchas plazas Pues seguro que los interesados Vengo a en Toro Y lo están viendo en directo Y hoy le ha dado un pequeño empujoncito Un pequeño gran empujoncito a las circunstancias Yo creo que sí, muchísimas gracias Muchas gracias y enhorabuena Gracias Pues Luis Mangarrido Que es el apoderado de Alejandro Peñalanda Que lleva una lucha grande Alejandro, enhorabuena Has cortado una oreja El año pasado no se cortó ninguna en San Isidro Este año tampoco hasta que la has cortado tú Bueno, muchas gracias Creo que ha sido una faena intensa Creo que puede haber mil peros Pero me he entregado Sale ya el novillo Y no quiero demorarme No quiero estar mal colocado Pero te hemos visto muy dolorido Después de la voltereta Bueno, duelen más Muchas otras cosas que no se ven Pero bueno, contento con la oreja Espero que sirva de algo Enhorabuena Y bueno, mucha suerte Esperemos verte pronto Vestido de luces Porque has dejado una sensación excelente Ojalá ya así sea Muchas gracias